El Colegio Médico ignora los pormenores del Plan Nacional de Salud que lanzó el gobierno el 27 de agosto pasado, que también incluye la creación de la Dirección Nacional de Prevención. Porque se supone que cuando uno construye un Plan Nacional de Salud, uno de los factores es que debe haber una amplia discusión con los sectores involucrados en salud. Los médicos lamentan que no haya existido una comisión de transición entre la anterior y la actual administración gubernamental, y creen que eso podría generar algunos problemas. Todo lo que se ha estado haciendo a la fecha es similar a lo que se hicieron en las gestiones anteriores. Yo creo que el pecado original de esta nueva gestión es el hecho de que no hubo una comisión de transición de la gestión anterior con esta. Esperan que el Ejecutivo mantenga la ley del escalafón y modifique la estructura salarial, principalmente en las nuevas contrataciones de los profesionales de la salud. El que empieza a trabajar con el Ministerio de Salud empieza con unos salarios que no van acorde a la preparación académica, a la responsabilidad que va a tener y a riesgo que va a implicar desarrollar su labor. No sabemos verdaderamente si van a cumplir con la ley del escalafón para el 100% de los trabajadores del Ministerio de Salud, o en qué porcentaje lo pretenden cumplir. No lo sabemos al momento. De igual forma, esperan que se mejoren los salarios en el Fonsalud, donde consideren que existe una deuda del Estado. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.